Me encuentro en un famoso parque de la capital berlinesa, al este de la ciudad. Como veréis hay bastante gente todavía, pese a que es tarde, son las cinco y media, hay bastante gente paseando o haciendo deporte, bicicleta. Desde hace dos días las medidas para salir a la calle se han endurecido. Ahora solo podemos salir solos, emparejados y son miembros de la misma familia, más de tres personas o si viven bajo el mismo techo. Por lo tanto, se nota que cada vez hay menos gente. Este parque el fin de semana estaba prácticamente lleno. La policía ha empezado a venir a parques como este para poner multas y advertir a la gente de que tiene que cumplir las normas. Vamos a ver el fin de semana, porque ahora tenemos siete grados de máxima, pero el fin de semana las predicciones marcan 14 grados. Y con esa temperatura es muy difícil condenar a la gente en casa. Mañana el Instituto Robert Koch de Investigación va a informarnos sobre cómo están influyendo las normas de confinamiento voluntario desde hace una semana y también si ha surgido algún tipo de efecto el hecho de que las normas sean más estrictas desde hace dos días. Y también nos vamos a centrar en el Bundestag mañana, día muy importante, porque tienen que aprobar de urgencia una serie de reformas legales que han dado luz verde a los ministros el lunes, según las cuales se va a elevar el techo de gasto. Y Alemania va a contraer deudas por primera vez en muchos años, unas deudas que se van a estimar en 156.000 millones de euros, con el objetivo de mitigar los efectos de esta crisis del coronavirus.